Después del reporte que se recibió a este medio, por parte de la ciudadanía acudimos a la comandancia para preguntarle al subdirector de seguridad pública, José de Jesús Juárez, si se tenía conocimiento de la desaparición del joven Omar Sánchez. Informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de dicho reporte. Por lo más lo que ustedes nos dijeron, que desgraciadamente no quiere ayudarnos en relación a denunciarnos, a denunciar los hechos, nosotros no tenemos conocimiento de alguna persona que haya sido desaparecida. Ustedes me dicen que laaron allá su noticiero, puede ser cierto, pero sí desgraciadamente si no nos comunican a la policía, nosotros cómo nos damos cuenta, cómo podemos hacer algunas acciones si no se nos avisan. No somos tampoco, quisiéramos ser clarividentes, divinos para saber dónde van a ser los ilícitos y poner gente antes de que suceda, pero desgraciadamente no. O sea, no es como funciona. La policía funciona mucho y se echa a funcionar a raíz de las denuncias que el ciudadano hace. Si los ciudadanos no hacen su denuncia, pues obviamente que la policía vamos a estar en la creencia que las cosas están normal, que no pasa nada. Y bueno, hay una falla, no nada más de la policía, sino también de los ciudadanos. Todos tenemos corresponsabilidad en esto. El ciudadano, la policía, los medios informativos, todos estamos vinculados. Entonces necesitamos organizarnos, necesitamos cerrar esas cadenas, esos eslabones, cerrarlos y estar en común acuerdo y estar en comunicación las tres partes para poder llevar a cabo un buen trabajo y hacer operativos o poner vigilancia extra o hacer algo en especial para poder bajar esos índices delictivos. Hizo la invitación a los familiares de Omar Sánchez a que acudan a la comandancia municipal para brindarles apoyo y agilizar la búsqueda de esta persona. Que se acerque con nosotros, o sea, nosotros estamos para servirles, no estamos para evitar el trabajo. Es nuestra función, nos pagan para ello. Y si alguna persona, algún afectado se acerque con nosotros, claro que nosotros vamos a hacer lo que está en nuestras manos para tratar de ayudarlos. A lo mejor reportando ideas, radiando a las personas con los elementos, a lo mejor hasta fotos y nos hacen llegar fotografías. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer siempre y cuando estemos en contacto y vengan y nos denuncien, y vengan y nos den la información para poder apoyar a todo el ciudadano que acerque con nosotros. Estamos para servirles. Comentó que no duden en llamar al 066 para realizar sus reportes de emergencia. Repito, o sea, reitero, en cada entrevista que me hacen, les reitero a la gente que dejan su denuncia. 066 es el teléfono de emergencia. Cualquier emergencia que marquen el 066 y ahí se canaliza a quien corresponde, sea policía, tránsito, bomberos o ambulancias. Y bueno, que la gente nos ayude denunciando los hechos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Alicia García.